Ya desde ayer estamos al 100% hasta el fin de semana, hasta el domingo. Lunes y martes estuvo medio tranqui, pero ya miércoles empezó el 100% y así se va a mantener el fin de semana. Así que muy contentos. Es gente que son pescadores, es gente que viene a visitar a sus familias. ¿Cuál es el perfil del turista que llega a alojarse a Trenquelauken? Y acá, mira, yo te cuento más o menos cómo es la dinámica en una semana. Nosotros generalmente de lunes a viernes trabajamos mucho con lo que es viajantes. Y después, más que nada, jueves, viernes y sábado, se trabaja por ahí con gente que va a viajar para el sur y hace un alto en el camino, sale de Buenos Aires. Y hace un alto en el camino y ya le queda media, más o menos, a medio camino el tema sur, bariloche y regiones más frescas, digamos. Y, por ejemplo, este fin de semana, puntualmente, que vos me preguntás, estamos con gente que se alojó el día miércoles y va a permanecer hasta el domingo a la mañana. Gente que por ahí quiere conocer Trenquelauken o gente que por ahí viene a ver su familia también. Y la gente que llega hasta, en el caso de ustedes, hasta las cabañas o las distintas propuestas que tienen también en la ciudad de departamentos, pregunta por otros atractivos dentro de la ciudad, qué hacer, dónde ir a comer, qué lugares visitar. Sí, 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 por supuesto. Que, bueno, pregunta, por ejemplo, qué es lo que se puede visitar. Gente que por ahí solamente viene a pescar, más o menos ya sabe, y dónde tiene teléfonos, tiene gente que ya ha venido otras veces. Y también gente que por ahí no conoce y viene y está dos o tres días, te pregunta, che, qué podemos visitar por acá cerca, qué me recomendás para ir a comer o qué me recomendás para conocer. No me puedo ir de Trenquelauken sin hacer qué cosa o sin conocer qué cosa. Sí, 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 pregunta mucho la gente, se interioriza mucho. Aparte, gracias a Dios que existe Google y también la gente por ahí busca por Google, pero además te pregunta y te pide un consejo. ¿Qué es lo que más sorprende a la gente de Trenquelauken? ¿Qué les llama la atención? Y lo que les sorprende a la gente es la limpieza de Trenquelauken y el tema de que todas las calles van y vienen de todas sus avenidas. Eso es lo que más o menos por ahí a la gente le llama la atención que a mí me ha contado, sí, sí, sí. ¿Trabajan en red los distintos operadores del sector turístico, quienes ofrecen alojamiento, gastronomía, quienes venden recuerdos, souvenirs? ¿Ustedes están intercomunicados? Sí, sí, por supuesto. Estamos en el siglo XXI y ya es imposible no estar conectado con el vecino o con el que tiene algo similar o cabañas o departamentos. La verdad que nosotros hemos tenido muy buena recepción de los vecinos y eso lo agradecemos. Y siempre estamos conectados por el tema de que por ahí algún vecino se le canceló una reserva y, che, si te queda algo me lo pasás o yo misma por ahí, mirá, me quedan tantas. Si te sale algo me lo pasás al contacto y sí. La verdad que hemos tenido, trabajando así, se trabaja mucho mejor. Sí, 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 sí. Daniela, ¿cuáles son las fechas que tienen siempre ocupación completa? ¿Hay momentos claves durante el año que les sucede esto? Sí, 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 tenés momentos claves como este, por ejemplo, que estamos pasando, que es la Semana Santa, que siempre ya está lleno de hace mucho tiempo. También tenemos eventos por acá cerca como el cartódromo. Cuando hay karting, tenemos dos días de ocupación al 100%. Cuando hay motocross, los pescadores, los pescadores que los visitan no solamente de Córdoba, desde todo el país, porque he tenido de Mendoza, de Tucumán, de muchísimos lugares muy lejos, de San Luis, también vienen, nos visitan y se van muy contentos. Sí, sí, son eventos puntuales. La semana que viene justo hay un torneo de pesca, así que ya también tenemos muchísima ocupación. ¿Y llega algún extranjero hasta estas tierras de Trenquelauken? Sí, muchísimos uruguayos. Justo hoy tenemos dos familias uruguayas que se alojan aquí, vienen de pasada, van para el sur, y también mucho brasilero, mucha moto, mucho motoquero también, que los atrae mucho el tema de que nosotros tenemos cocheras cubiertas privadas adelante de cada cabaña, eso les gusta mucho. Así que tenemos mucho motoquero que hace un alto para descansar, sí. En general, ¿la gente consume también en la ciudad o está más de paso? También, la gente de la ciudad también, sí. Te cuento que para el día de San Valentín hicimos promos especiales y sí, nuestra cabaña Premium, que es la 9 que tiene hidromasaje, fue muy solicitada, sí, sí, sí. Bueno, propuestas para todos, entonces, ¿qué pasa con los precios? ¿Se vienen actualizando? ¿Hay reclamos de la gente? ¿O está más o menos estandarizado? Estamos más o menos todos trabajando el mismo precio. Está estandarizado porque también la gente cuida mucho su dinero, por ahí hay siempre alguno que te pelea un poquito, pero bueno, tratamos de llegar a un acuerdo que a todos nos sirva, sí, sí.